Música Sin temor a nada ni a nadie aquí está We are Calauli Están buscando cámaras y yo estoy buscándome el efectivo Me trotan de matir como quiera, les salgo vivo La tu torre que tengo lo manda pa'l intensivo La guerra no empecé a caer Salimos con la castellana, la gente a mi me pregunta Yo le digo que yo estoy en Marianna ¿Qué pasa? Súbeme la música DJ ¿Qué pasa? Bájame una botella de Grey ¿Qué pasa? Ya no la pará con la gente lo grita rey guay Dándola para Dándola para Dándola para Dándola para Dándola para con la gente de los... ¿Qué pasa? Súbeme la música DJ ¿Qué pasa? Bájame una botella de Grey No sabes que yo estoy en el motorcito Cuando yo lo prendía sonaba Bájame una botella de Grey Dándola para Chí managers ¿Qué pasa? Es un motorcito, Cali ¿Qué pasa? No me cago en la mucha bancaria Ellos me cansaron pero yo le dije toma, mira como sienten en la mano, toma, toma Y en un motor yo vuelvo porque no se tranca y si lo hace de verdad Se me bajó Esta Ford Expedition es de El Distribuidor en el estado de Hidalgo De la marca mexicana War Audio Aquí vemos el panel de los amplificadores que alimentan este sistema de sonido ¡Suscríbete al canal!